¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Espero que hoy su día esté más que genial y con este video voy a tratar de que aún su día pues les pinte mucho mejor y que aprendan algo porque ya vieron el título del video hoy les voy a hablar y les voy a dar esa lista de 10 piezas 10 piezas o artículos que ustedes necesitan, que son muy dispensables si es que están buscando armar o hacerse de un guardarropa minimalista A ver, porque ya los conozco, estas son prendas que yo considero básicas para que puedan lograr ustedes looks completamente limpios y que se vean estéticamente de 10 pero puedo llegar a omitir algunos que también son obvios pero pues me encantaría que me ayuden y me dejen en los comentarios si me faltaron algunas, cuáles pondrían ustedes, cuáles quitarían así que díganmelo que igual y por qué no va a ser una segunda parte de este video si es que me dejan los suficientes artículos pues para continuar este gran video y sin nada más por añadir, vamos con ello que es a lo que venimos la primera pieza para que puedas lograr un look completamente minimalista son sin duda unos tenis blancos completamente minimalistas ¿por qué? porque es como jugar fútbol si tú vas a jugar fútbol, obviamente vas y te pones tus tachones y te vas y juegas fútbol pero pues me gusta hacer esta analogía con los tenis blancos porque si lo que tú estás buscando es hacer un outfit minimalista no podemos hablar de otro par de tenis que no sean estos creo que realmente fuera de esta lista que tiene que ver de piezas minimalistas estos son un par de tenis que ustedes deben de tener porque son súper versátiles los puedes combinar con todo y si compras, no sé, unos tenis como los Adidas Advantage Beige que les vas a sacar mucho provecho, vas a aprovechar porque estos te van a costar menos de mil pesos mexicanos así que si quieres un guardarropa minimalista, unos tenis completamente blancos deberían de estar descabezando esta lista las siguientes piezas si son una playera básica en color negro y otra básica pero en color blanco mis hermanos y es que estas dos si ustedes quieren pueden llegar a ser las únicas prendas que ustedes tengan en su guardarropa y sin problema alguno muy fácil se van a ver bien porque, miren conozco muchos chicos que en su armario tienen playeras blancas y negras solamente, es lo único que tienen pero ellos con eso logran verse muy bien obviamente hablando de playeras, digo, deben tener hoodies, polos y chamarras pero en cuanto a playeras solamente tienen negras y blancas y logran un guardarropa 100% minimalista por ejemplo, si ustedes van y ven mi guardarropa van a ver que predominan las playeras porte obviamente yo no utilizo más que porte, saben si ustedes quieren probar las mejores playeras con un excelente ajuste y que si les vean de 10, se los voy a dejar en la descripción pero miren, no me voy a enrolar a lo que voy con este video pero en mi guardarropa predominan las blancas y las negras tengo como 10 de cada una y obvio si tengo otras playeras, otros estilos, estampados pero yo tengo una base y esa base que yo tengo son playeras negras y playeras blancas porque yo sé que es una gran idea tener tantas de estas playeras porque las voy a usar la gran mayoría de veces más que utilizar una naranja, más que utilizar una rosa independientemente de si ustedes están aquí para un guardarropa minimalista o no necesitan playeras negras y blancas y mis hermanos, cuando ustedes tengan estos días donde no sepan que ponerse, no sepan que vestirse pónganse un pantalón de pesclilla de vestir, unos chinos verdes si ustedes quieran y solamente pónganse una playera negra arriba y una blanca y elijan cual de las dos más les gusta y crean, se van a ver de 10 el número 3 tiene que ver con una prenda que nos va a ayudar a mantenernos calientitos y obvio es un suéter pero obviamente vamos a hablar de que si queremos un guardarropa minimalista pues si, tiene que ser uno que, un suéter que nos llegue al juego y que se nos acomode perfectamente a lo que nosotros ya tenemos en nuestro closet y no tener un guardarropa completamente colorido y que nos limite en cuanto a combinaciones y miren, en este caso yo les recomendaría un suéter en color sólido yo diría un color, no sé a mi me gustan por ejemplo los suéteres blancos y tengo uno que compré en mango y este, yo creo que es sin duda mi suéter favorito de todos porque es un suéter que tiene textura es un suéter que tiene buen volumen tiene buen peso y lo que yo me ponga, sean patrones de mezclilla chinos o de vestir es muy fácil que yo lo haga ver bien porque se va a combinar perfectamente bien se va a mimetizar exactamente al outfit que nosotros queremos y como nos queremos ver y créeme, te vas a ver excelente y ya estás del otro lado con eso así que recuerda solamente necesitas un suéter en color sólido ahora vamos entrando con los pantalones y... bro, ¿qué sucede aquí? ¿qué pasa con todos ustedes? todos usamos pantalones en nuestro día a día pero hay un pantalón en especial que no importa lo que tú pongas lo que tú lleves siempre te va a favorecer porque va con todo y si, ese pantalón ya se los van a estar imaginando es un pantalón en color negro pero ojo quiero que ese pantalón que ustedes tengan que sea un pantalón negro completamente negro no un pantalón este gris no un pantalón roto no un pantalón con estuperoles no un pantalón acampanado un pantalón slim fit negro 100% y créanme no importa que tengas de camisas playeras, zapatos, tenis, cinturones, relojes lo que sea pantalón negro siempre te va a dar esa estética limpia arreglada y de un hombre que sabe vestir ok el pantalón negro ya se los decía es la pieza más versátil que podemos tener pero hay dos pantalones más que son pantalones de vestir que vas a necesitar uno es un pantalón azul marino y otro es un pantalón en color gris estos dos pantalones el azul y el gris le van a dar otro nivel a tu guardarropa en cuanto a estilo minimalista y si lo estás buscando créeme que te va a ayudar mucho porque te va a dar más combinaciones te va a dar más versatilidad al momento de vestir o sea que te vas a ver mucho mejor al momento de vestir y no va a parecer que estás vestido como siempre como tal vez lo eres normalmente sino que estos te dan como un look diferente te van a dar una vibra de un hombre sofisticado de dinero y que claramente sabe lo que se está poniendo y es por eso que muchas veces muchos hombres se ven inclinados hacia los looks minimalistas sencillos y limpios porque pues son pulcros y se ven perfectos se ven muy muy bien y denotan un estilo cañón indispensable mis hermanos básico si ustedes quieren un look minimalista en su armario deben de tener una camisa de mezclilla y tal vez aquí hay un poco de debate pero a mi me encanta este tipo de camisas de mezclilla o de jeans porque pueden ser la única prenda que tu lleves y te vas a ver bien pero si quieres te la puedes poner arriba de una playera así como sobrepuesta para que te de como un poco más de dimensión un poco más de volumen visual y te van a ver muy bien créanme ambos looks el de llevar solamente la camisa o llevar la camisa por arriba de la playera ambos se van a ver muy bien brutales la verdad es que a mi me gustan mucho y más porque funcionan porque tal vez no todos los hombres llevan camisas de jeans pero brother hermanos creo que es una gran una gran opción que ustedes se animen que la puedan llevar tampoco esperen que sea la pieza que revolucione su guardarropa pero si les va a tirar un parote este siguiente es una pieza que ya se está imaginando que iba a llegar y que iba a estar en ese top y tiene que ver con una chamarra de piel negra y miren es que las chamarras negras o de piel o las biker que son estas negras me encantan pero si les estoy bien honesto no van en un look o en un armario minimalista me encantan tengo la mía no creo que no pero híjole pues tienen muchos cierres muchos cerrajes dobleces y detalles agregados que no la hacen minimalista entonces ya partiendo de eso de que no es minimalista yo se apostaría más a una chamarra que sea sencilla que sea limpia que sea totalmente negra sin tantos cierres digamos tantos complementos más bien digamos de esa manera busquemos una chamarra que sea básica sencilla para que podamos lograr y darle más valor a nuestro guardarropa para no tener esa misma chamarra memorable que todos recuerdan como las biker jacket que te la pones una, dos, tres veces y cuando te la vuelves a poner van a decir wey este cabrón no conoce otra chamarra que no sea una biker jacket a diferencia de una chamarra negra minimalista pues que sea temporal que está bien y nadie va a decir wey compre una chamarra a este brother sino que va a depender como es que tú vistas sino que la chamarra negra digamos no se va a adaptar con tus outfits con tus conjuntos con la ropa que tú tengas a diferencia de una biker jacket que es una prenda protagonista que llama mucho la atención y que fácilmente las demás personas la van a recordar y te lo digo no, es una prenda minimalista por eso el siguiente mis hermanos es un reloj minimalista obviamente pues de eso se trata el video pero pues miren tenemos en esta lista y hay que hacer esta diferencia porque digo tampoco puedes llevar cualquier reloj digo por ejemplo ustedes pueden llevar este reloj que me encanta está increíble pero mis hermanos no es minimalista y sin problema lo puedes llevar no pasa nada pero puedes romper con la línea que estamos buscando que es minimalista por eso este reloj si es completamente minimalista este reloj es limpio sin tanto detalle y se ve muy elegante también color café blanco plateado y es un reloj muy minimalista y cumple con todo ahora también para los que están interesados si han estado preguntando un Apple Watch también puede ser minimalista pero pues no todos podemos darnos el lujo de tener un Apple Watch y caer en ese lujo pero si creo que puedes apostar por un buen reloj como este que es minimalista que se ve muy bien que es sencillo que se ve sobrio que se ve elegante hermanos no necesitan tanto para querer realmente denotar el estilo que ustedes tienen y que tanto los caracteriza una prenda que me encanta porque es minimalista y también va para el frío son las gabardinas y ahora que está haciendo un poco más de frío me encantan las gabardinas porque miren cuando me encontraba escribiendo este video pensé en meter gabardina gris una negra pero la verdad sentí que ya quedaba un poco limitado nuestro guardarropa porque pues de eso se trata nuestro video 10 prendas indispensables pero un guardarpa minimalista y meter una gabardina negra como que no sé nos limitamos en cuanto a colores porque pues una gabardina negra claramente digo si podemos cambiarla por la chamarra de piel negra y listo así que no es como que tan necesaria pero una gabardina de color café se ve increíble va con lo que sea te va a hacer lucir como un hombre caro como un hombre sofisticado un hombre que sabe comprar en piezas que valen la pena ahora te lo voy a decir una gabardina es una inversión porque miren una gabardina no es tan barata si suele costar su buena pasta digamos al menos arriba de 2 mil 3 mil pesos fácil y les digo que una gabardina es una inversión por esta razón porque es una prenda que vas a necesitar que te va a durar fácil más de 10, 15 años muy facilito y no va a pasar de muda las gabardinas siempre van a ser tendencias son atemporales no cambian con cada año así que si no tienes una creo que justo en esta temporada que es invierno puedes comprarte una va a valer mucho la pena si es una inversión en lo personal yo te recomendaría piezas que yo he tratado como por ejemplo esta gabardina que es de mango esta otra gabardina que es gris me parece que es de zara de así como dos colecciones así que dense una vuelta por esas tiendas también en guest también en guest está muy bueno y pues de esta manera pues van a poder ampliar su guardarropa para que puedan crecer su estilo personal y ya para terminar este video les voy a dar este punto porque no me quiero meter en problemas con ustedes por no haber mencionado estas piezas que obvio sé que son minimalistas pero locos es un video de 10 puntos no puedo meter todo ¿saben? si fuera un video de 15 tal vez pero quedaría largo así que pues ¿saben? déjenme en los comentarios cuáles ustedes piensan les voy a decir ahorita algunas rápidamente que se me vienen a la mente que utilizaría yo metería blazers vienen perfecto en una guardarropa minimalista hoodies también le van a dar un gran valor a tus conjuntos gorros cachuchas geniales lentes también este no sé ya déjenme ustedes en los comentarios y comentemos cuáles podrían ser los artículos que podremos tomar para una segunda parte pero bueno mi gente esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado este video que tiene que ver con 10 artículos minimalistas e indispensables para que mejores tu guardarropa por eso si este video les gustó mis hermanos les recuerdo que me ayudan muchísimo destrozando ese botón de me gusta y suscribirse por esta parte para que se unan a esta comunidad de hombres con estilo recuerden mis hermanos los quiero un chingo ustedes son como mis hermanos gracias por ver estos videos gracias por quedarse hasta el final neta les pareció un chingo y yo los veo en el próximo video bye